Desde muy tempranas horas de la mañana estuvimos presentes en los puntos de control establecidos por las autoridades en el sector del mercado. Por ser el primer día, muchos ciudadanos llegaron a la zona comercial y tuvieron que aferrarse a las medidas mayores establecidas por el gobierno local. Los controles del sector del mercado se hacen para evitar las aglomeraciones de las personas que ingresan a esta zona comercial cada día y así permitir el abastecimiento de los socañeros pero en un orden respectivo. Hicimos un recorrido especial por los diferentes puntos de ingreso habilitados desde hoy en el sector del mercado. Para algunos ciudadanos que trabajan en el mercado, los controles son necesarios siempre y cuando se permita el ingreso de quienes elaboran en los diferentes depósitos y manejan sus trabajos al interior del mercado público. El control ha sido muy bien por parte de las autoridades pero hay algunos que no colaboran y digamos no respetan y esto es así porque si no tenemos control y nosotros no ponemos por sí mismos pues no sé cuáles consecuencias las queremos apagar con esta pandemia que vemos por ahí en otros países como Estados Unidos, Europa y algún vecino aquí como Ecuador. Y pues se nos ha dificultado un poco las ventas allá por esa parte porque cerraron la vía pero excelente porque la verdad que estamos invadidos de mucha gente y me parece un trabajo pues excelente que están haciendo hoy. Con los permisos sí me he dado cuenta que están accediendo. Los que no tengan el pico y cédula los regresan, eso he notado, sí. Bueno, es el primer día. Se puede ver mayor presencia de personas pero se espera que estos días sea mejor. Ah, sí, claro, sí, eso esperamos. Ya que pues la gente siempre, usted sabe que la gente vive el día a día y necesitan. De todas maneras los controles son buenos. Para otros ciudadanos los controles deben realizarse con el orden de filas para evitar aglomeraciones en los diferentes puntos de ingreso establecidos. Si usted ve, ahí hay mucha aglomeración de gente que no debería ser así. Sí, entonces por este lado la parte de allá me pareció muy buena, pero acá veo regular eso. Sí, muy necesario obviamente porque pues por lo que estamos viviendo es necesario eso. Ya que la gente no acatamos las reglas y las normas, no acatamos, entonces toca que pongan controles. Yo no entiendo porque si hoy hay control, hay más gente. La semana pasada eso era uno que otro. En cambio, hoy emaneció muchísima gente y mucho carro y todo. Es más complicado. La comunidad espera que los controles durante estos días estén establecidos con más organización y de esta manera evitar aglomeraciones no solo al interior de la zona comercial, sino en las entradas establecidas.